...a lo que te invito hoy, sé que en mi mirada estaba buscándome, esto ya está fuera de control. Tu machismo que me hizo escultar, tu machismo que me hizo escultar, a los que te has conmigo y te detení mi opinión. Tu violencia se supe cada día más, pero tenemos al sistema para reaclar, y el Estado es conmigo desde el fin y yo. A menos que a más que al mundo igual nos queremos, vamos a luchar porque si lo debemos, a las mujeres siempre nunca volviendo. A menos que a más que al mundo igual nos queremos, vamos a luchar porque si lo debemos, a las mujeres siempre nunca volviendo. A más que al mundo igual nos queremos, a las mujeres siempre nunca volviendo. ...a lo que te invito hoy, sé que en mi mirada estaba buscándome, Algo que estoy hasta fuera de control Tu macho como ingreso es un lugar Tu macho como ingreso es real Tu macho siempre es cómplice del feminicidio Tu violencia sube cada día más Deberíamos al sistema para ganar El Estado es cómplice del feminicidio Amén Amén Amén